¡Sapucai de los hinchas de River, che! ¡Y el sapucai de los hinchas de Boca! A ver dónde están los bailarines. ¡Suscríbete al canal! ¡Y el sapucai de los hinchas de River, che! ¡Muy bien presentado de Noguera entonces! ¡Lo habíamos dicho con el número uno en la cabezada! ¡Un rodito de la cautilla! ¡El saludo de Noguera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!